¿Cómo es la situación acá todos los días, con la basura, con los pastizales, con la inseguridad que esto genera? Y es, la verdad que es terrible. Terrible, bueno, por la inseguridad, bueno, la inseguridad está mal en todos lados, pero bueno, acá también está bastante jodido. Tenemos este problema acá que ya venimos pidiendo hace rato para que se solucione, lo que pasa es que acá hay un poco ferroviario, un poco municipal, pero sí, esto es terrible. Esto, más que nada, se pidió hace mucho tiempo, que se limpien. El tema basural lo ayudamos a veces los vecinos, yo me pongo de acuerdo que con unos cuantos vecinos a veces llevamos la basura con la camioneta, eso el delegado lo sabe, que hemos hecho, y ahora directamente la contestación es que está programado y siempre que vas es programado. Después seguridad, tenés denuncias, ahora habrás visto qué pasó el patrullero, porque están ustedes, y estuvo pasando un tiempo, se quitaron de nuevo la seguridad que había en la puerta de la escuela, porque nos estaban robando, se quitó todo. Acá en la noche vos me decías, no hay prácticamente iluminación. En el área tenés salteada, tenés luces de por medio, el nodo que está enfrente aquel no da, no da para la seguridad de nosotros porque no filma, no da todo porque hemos pedido ir a ver el radio, el radio da justo donde está el árbol y la mitad de las vías, así que si nos roban de este lado, no está enterada la policía si nos llamas al 911, y el 911 llega allá cuando estamos en la puerta de la comisaría con el chico golpeado. Hemos tenido sucesos, a la vecina que no tiene mucho contacto, que tiene miedo, le robaron una moto hace poquito. Después acá es indispensable, pasa el chico y lo están esperando entre medio de la rama para robarlo. El Club 25 fue robado y todas las cosas a la mitad se encontró acá dentro del campo. Son montañas de basura. Ahora la está tapando el pasto, pero esto porque ya lleva como 8 o 9 meses que no se mantiene. Son las 12 del mediodía y fíjate la basura, está desde el viernes. Viernes, sábado tiene que recolectar, no recolectó, hoy lunes no se recolectó, ya martes no se recolectó. Y vos llamás a la delegación, ellos llaman a Transurlo y dicen anda, anda, esto es el barrio Carumbé. Y cuando vos llamás de nuevo te dicen que no, que no vienen por el deterioro de las calles, que los camiones se rompen, que tienen que esperar que mejore. Y si llueve una semana, los vecinos hacen, la bolsa que rompe el perro, se rompe de tanta altura, la traen acá y la tiran acá. No hay respuestas, no hay respuestas de ningún lado, ni del Transur, ni del municipio. El municipio dice que no tiene herramientas.